Gente, hoy vamos con 10 jugadores que marcan la diferencia en FC24. Hay algunos un poquito más asequibles, otros más caros, pero también lo que hay muchos son SBC, que podéis ir haciendo ahora en época de Toti, poco a poco. Ojo, porque la lista te interesa. Quédate hasta el final, déjate un buen like para apoyar el contenido y suscríbete si todavía no lo estás, que es gratis y tienes un botón por ahí abajo. Así que venga, dale, calla, es gratis, dale. Ojo, chicos, porque U7Buy se la ha vuelto a sacar esta vez en FC24. Ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNES tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EA FC24 por aquí, por el canal. Y sí, chicos, hoy vamos con 10 jugadores clave que marcan la diferencia y que van a hacer que el nivel de tu equipo suba considerablemente. Algunas cartas son de mercado, otras están en SBC, así que considero que la lista es bastante completa. Y además, chicos, hay de todas las posiciones, ligas y demás. Así que creo que el vídeo te interese, que la lista es muy top. Pero antes, chicos, quiero hablaros de Eneva. Y es la mejor página web para que compréis todo lo que tenga que ver con el mundo del videojuego de manera más fácil y más barata, ¿de acuerdo? Y es que en cuanto hagáis la compra, os va a llegar el código en la misma página web para que lo introduzcáis en vuestra consola, en el caso de las tarjetitas de PSN. Los juegos también mucho más baratos. Por ejemplo, ahora tenéis el Tekken. Si os cansáis de tanto FIFA de perder partidos y queréis dar hostias, pues qué mejor que hacerlo en el Tekken, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis. Y como digo, también un precio siempre más barato y más fácil para las tarjetas de PSN, ya que, como te comento, según la compras, te aparece directamente el código en la página web. No tienes que estar esperando a que te llegue un mail ni nada, ¿de acuerdo? Todo instantáneo. De verdad, muy recomendable, chicos, la página web de Eneva. Te va a estar dejando lo primero de todo en la descripción el enlace. Hazme caso, entra y míralo tú mismo. Eneva es la mejor web con diferencia. Y, chicos, empezamos. Primera carta del vídeo. Kim Min Jae, jugador muy barato, ¿vale? Que está ahora mismo en 220.000 monedas y para el precio que tiene es una auténtica barbaridad. Metro 90, índice de trabajo bajo alto y un jugador que, como podéis ver, los números en defensa son impresionantes porque todo lo más importante lo tiene por encima de 90. Por ejemplo, con robos de 92 e intercepciones en 90, que creo que es lo fundamental en un central. Una fuerza, además, increíble de 94 y, además, como veis, el ritmo no está nada mal, sobre todo la velocidad punta de 91. Además, tiene playstyles de juego aéreo y cabezazo y, sobre todo, el de lanzuelo y el de las barridas en plata. Me hubiera gustado que tuviera también mapache, leñero o algo así, pero, chicos, por 220.000 monedas, me parece que Kim Min Jae es una opción buenísima para vuestra defensa. Y, chicos, ayer os hablé de Modric y hoy vuelvo a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque quiero que veáis que esta es la carta de la Champions, la que, bueno, pues os comentaba ayer. Ha subido un poco de precio, está ahora mismo en 280.000 monedas, pero este es el que llevo yo en mi equipo y, como veis, lleva casi 1.000 partidos conmigo, ¿vale? 996, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es un jugador que, sinceramente, lo tengo que seguir recomendando, me parece buenísimo. Y, además, salió ayer el SBC y el SBC no merece la pena para nada, porque es más o menos la misma carta y es que el SBC es caro, en realidad, ¿vale? Para el jugador que es, creo que es mucho mejor que compréis esta versión. Son menos de 300.000 monedas y el rendimiento es una auténtica barbaridad. 4-4 en esclis pierna mala, un jugador que, como podéis ver, es impresionante en muchas cosas, sobre todo, obviamente, en cuanto al regate y el pase es lo mejor que tiene, pero también tiene una defensa buena, sobre todo intersecciones de 92, roba mucho más balón de lo que parece y luego el tiro es una barbaridad porque tiene potencia de tiro de 87, Lonshot de 90 con efecto también de 90 y le ayuda muchísimo, chicos, el playstyle dorado del Tribela, ¿vale? El tiro de tres dedos que Modric lo hace, de verdad, impresionante, de los mejores jugadores que vais a encontrar con esta Tribela. Además, tiene también R1 y pase incisivo y pases largos. O sea, chicos, una cartaza la de Luka Modric y mejor que hacer el SBC, ficháis a este tío que cuesta solo 280.000 monedas. Y, chicos, seguimos con Diany, cartaza brutal, la de la jugadora del Olympique de Lyon. Ya sabemos que, bueno, había otra versión anterior, son muy parecidas, realmente los honoríficos es lo que pasa, ¿no? Que realmente, bueno, pues las cartas no son tan, tan top como versiones anteriores, pero esta Diany con su doble playstyle, con las 4 y 4, costando 580.000 monedas, me apreció una carta muy, muy interesante, ¿vale? El doble playstyle, además, ahora lo vamos a comentar, pero es bastante bueno. Jugadora que sirve muy bien para extremo derecho y también para la banda, porque tiene una definición muy buena de 93 con fuerza de 90, ¿vale? Jugadora que, de verdad, si no habéis probado ninguna versión de Diany, es buenísima. Una punta de 93, aceleración de 91, como hemos comentado, una definición de 93 brutal. Y luego, un regate también muy bueno, con agilidad de 92, regates de 91, y, ojo, control de balón de 93, reacciones de 90. O sea, de verdad, cartaza la señorita Diany. Es verdad que son 580.000 monedas, pero marca mucho la diferencia esta carta en concreto. Y encima, tiene doble playstyle. Ella ya tenía el de Tribela en Playstyle Plus, pero ahora tiene también el de los centros, ¿vale? Que ya sabéis que, si os gusta utilizarlo, es uno de los mejores playstyle también que podéis tener, ¿vale? Y además, en plata, ojo, porque tiene el de tiro de calidad, tiene el del R1, tiene el del cohete, tiene pas incisivo. Chicos, cartaza la de Diany por 580.000 monedas. Y chicos, ojo, porque os hablo ahora de Chiba Cabraskelia, un jugador que ha pasado desapercibido, porque su SBC, bueno, pues quizá no tiene tanta media, juega en una liga que al final no la utiliza tanta gente, pero si utilizáis SED y EA, me parece una opción prácticamente obligatoria, ¿vale? 700.000 monedas que ahora, en época de TOTI, se puede craftear poco a poco. 5 y 5 en skills pierna mala. Y como podéis ver, puede jugar en ambas bandas, ¿vale? Y el jugador tiene, aparte de esas 5 y 5, muy buena movilidad. Además, le van a ayudar los playstyle, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y también muy buen ritmo. Como veis, 92 en punta, 91 en aceleración. Los números en regate también, como veis, súper completos. Y luego, es verdad que el disparo no es tan top. Pero, una buena noticia, es que lo que le baja un poco son las voleas y los penaltis. Para la banda, nos interesa más la definición de 86, el tiro de los canales de 87, ¿vale? Mi recomendación, obviamente, ponerle, si lo vais a utilizar en la banda, cazador, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final queremos que corra todavía un poco más y que le pegue todavía un poco mejor. Eso, sumado a las 5 y 5, ya digo, para la Serie A, puede ser una opción buenísima. Es verdad que el SBC puede parecer caro, pero si estáis crafteando, si estáis haciendo mejoras ahora en época de Toti, podéis hacerlo, este Cabratzkelia, tranquilamente. Y como digo, los playstiles son bastante buenos. Sobre todo, obviamente, el del R1 en dorado, en Playstyle Plus, una locura. Pero luego tiene también el del tiro de 3D2, tiene Tribela, tiene también el de tiro de calidad, tiene el de los centros y tiene también el de trilero. Como veis, son playstiles muy, muy completos y, sobre todo, muy recomendables para un jugador de banda. Así que, muy top, chicos, la carta de Chiba, Cabratzkelia. Y, gente, hablamos ahora de Zola y, la verdad, yo lo saqué, tuve la suerte de paquearlo en un sobre y lo estoy utilizando de remulsivo, ¿vale? Y mirad los números, abriendo muchos partidos en minutos 70 y así, 12 partidos, 7 goles, 2 asistencias. Son números muy buenos, 4 y 4 lo que tiene este Zola. Y, a ver, el precio, yo ya os recomendé a este jugador mucho más barato. Ahora mismo está en 760.000, pero, obviamente, lo sigo recomendando, porque no está, yo creo, al nivel de un Eusebio, pero estaría justo inmediatamente por detrás, ¿vale? Está a un nivel muy, muy alto este Zola. Mide solo 1,68 y la movilidad es una barbaridad, como veis, con todo por encima de 90 en cuanto al regate. El pase, sobre todo, lo que tiene increíble son las faltas en 99, aunque también una visión de 90, pase corto de 92. Y luego el disparo muy bueno, con definición de 94, potencia de tiro de 92. Además, es bastante rápido, con 92 de aceleración, 88 en velocidad punta. Si lo vas a utilizar de delante o centro, ponle cazador, tío, para que le suba más todavía ritmo y tiro y se te va a quedar ya una cartaza de locos. Pero, ya te digo, es súper completo en todo. Como veis, todo lo general por encima de 90, con un regate increíble, con un tiro impresionante y, sobre todo, eso, tiene las 4 y 4. Es lo malo, que no tiene 5 en nada, pero, mire, solo 1,68 la movilidad no tiene ningún sentido ahí encima. Ojo, porque tiene doble playstyle, tiene el de las faltas en dorado y tiene también el tiro de calidad, ojito. Pero, además, tiene zapatazo, tiene tribela y tiene el del R1. Para delantero, chicos, Zola es súper completo y, la verdad, que me parece una muy buena opción, quizá acompañado por uno que tenga un poquito más de cuerpo, un poquito más de físico. Pero, chicos, Zola por 760.000 monedas me parece brutal. Y, bueno, chicos, hablamos ahora de Alfonso Davies, jugador que su SBC cuesta un millón de monedas y que, realmente, chicos, lo he probado ya 10 partidos y me parece una barbaridad. 5 de skills, 4 de pierna mala, jugador que lo tengo que recomendar. Ahora, después de haberlo probado en profundidad, bueno, 10 partidos, pero que ya, evidentemente, estoy notando que funciona muy, muy bien. 99 en aceleración y punta. Bueno, creo que, en cuanto a la velocidad, nadie tiene dudas. Creo que las dudas pueden venir un poco a nivel defensivo, pero, como veis, yo le he colocado Centinela, que le sube, precisamente, defensa y físico. Creo que es el mejor playstyle, el mejor estilo de química con diferencia para Davies. Y, como veis, en defensa, pues sí que tiene unas intersecciones de 84 y robos de 80 que, para un lateral, tampoco está tan mal, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, la gente lo quiere comparar con un Teototti y con cosas así, pero, obviamente, no, ¿vale? Ya digo, por los números que tiene, tampoco defiende nada mal. O sea, yo estoy bastante contento con él. Lo que sí tenéis que controlar mucho es el tema de la velocidad, porque, como es tan rápido, a veces quiere salir a por el delantero y, claro, entre la velocidad del delantero y la velocidad de Davies, pues ocurre eso, que pasa de largo, porque los dos son súper rápidos. Entonces, tenéis que ir controlando un poco cuándo correr con Davies, porque es súper, súper rápido y esto sí se le nota una barbaridad. Los playstyle, chicos, de este señor son el de los centros en dorado y luego tiene anzuelo, tiene también tribele, tiene el del cohete y regate veloz. La verdad que cuando sube tiene muchísimo peligro. Y, de hecho, pensaba que había dado una asistencia con él, veo que no, pero sí que se incorpora al ataque y cuando lo hace es una auténtica pesadilla para la defensa rival. Muy bueno, chicos, Davies, por un millón. Pero bueno, lo puedes ir haciendo poquito a poco, ya que, bueno, pues es un SBC que en época de Toti se hacen más fácil. Y ojo, porque por fin tenemos un Mo Salah con 4 y 4, gracias sea por esta cartaza. Obviamente no me va a tocar en ningún sobre, pero bueno. Una muy buena carta, chicos, por 1,3 millones de monedas y realmente marca mucho la diferencia porque a Salah siempre le echamos un poco en falta que tuviera esas 4 en pierna mala. Este Salah ya tiene esas 4 y 4. Este Salah tiene doble playstyle también, que ahora lo vamos a ver, aunque quizá no son los mejores. Uno de ellos sí, el otro no tanto. Ahora lo vamos a analizar. Y, chicos, la carta de Salah muy buena. Obviamente solo puede ir por banda derecha, pero es muy top. El regate prácticamente todo por encima de 90. Le baja un poco el control del balón, que lo tiene en 89. Pero fijaos que tiene reacciones brutales de 96. Una agilidad de 92, equilibrio de 94. Se va a mover increíble. Además, muy buen pase corto y visión ambas en 89. Y el disparo, obviamente, es de lo mejor que tiene este Mo Salah. Una definición de 96. Espectacular, ¿vale? Sin duda lo mejor que tiene en cuanto al disparo. Le podemos reforzar aún así el tiro si queremos subirle la potencia o el longshot que los tiene en 86 y 88. Por ejemplo, si lo vas a llevar por banda, creo que Cazador es un buen estilo química. Y luego el ritmo brutal, 92-92 en ambos. Yo creo que está bastante, bastante bien. Los Playstyle, chicos. Como hemos comentado, en Playstyle Plus tiene doble, en este caso, la carta. Pero lo que destacaríamos sería el de con calidad. Este es el mejor, sin duda, de los dos que tiene. El otro, bueno, pues es el de clase. Que al final, sí es cierto que en alguna jugada aislada se nota más. Un balón aéreo, un control, un pase de espaldas. Pero no es un Playstyle que lo vayas a lucir, digamos, en todos los partidos. Vale, por ejemplo, le llegan a poner en dorado tanto el de con calidad como el de Tribela y estaríamos hablando de un auténtico animal. Pero ahora sí, chicos, por 1,3 millones de monedas me parece una opción buenísima para la banda. Además, tiene también vaselinas en plata, Tribela y el del R1. 1,3 kilos, lo que cuesta este salá, jugadorazo. Y chicos, nos quedan tres cartas, ¿vale? Dos de ellos son SBC, el otro es un jugador de mercado que la verdad que es muy caro, pero merece la pena que hablemos de él. Chicos, muy atentos, ¿vale? Y como siempre os digo, ¿vale? Si este contenido te gusta, te entretiene, por favor, déjate un like, que no cuesta nada, ¿vale? Ahí abajo le das al botón y de paso, suscríbete si no lo estás para que la familia siga creciendo y tengamos más sorteitos por aquí, por el canal. Así que venga, dale al botón, que no cuesta nada, ¿eh, perro? Que es totalmente gratis. Venga, corre. Vale, chicos, Sawa, sí, evidentemente marca la diferencia, evidentemente ese 1,4 millones de monedas que cuesta el SBC ahora se va haciendo poco a poco en época de Totti y no es tan complicado de hacerlo. Y la verdad que me está gustando muchísimo. Le puse sombra, roba balones, que es una locura, y encima ha hecho cuatro goles con esta jugadora. La verdad que los números son buenos, 4 y 4, alto, alto el índice de trabajo. Realmente, ¿qué podríamos pedir a Sawa? 5 en algo, quizá habrá estado bien 5 en pierna mala, por ejemplo. Otro doble playsta, el diferente al que tiene, que la verdad que uno de ellos no me gusta nada y el otro creo que tampoco es de los mejores. Pero bueno, chicos, vemos los números de Sawa, que a nivel defensivo ya os digo yo que roba una barbaridad. Es verdad que le he puesto sombra, pero robó es 88, ¿vale? Joder, que además es súper rápida y digamos que es una especie de lo que era Kanté, ¿no? Lo que era un Kanté Totti, porque el disparo que tiene Sawa es una locura. O sea, se habla mucho de que a nivel defensivo funciona bien, pero es que también cuando llega a portería rival todo lo mete para adentro. Es una barbaridad. Ya habéis visto los goles que he marcado con ella en solo 10 partidos, ¿vale? El regate muy top, con agilidad de 90, regates de 93, control de balón de 94, reacciones de 93, muy top. El pase increíble, con un pase corto de 96. Se nota una barbaridad lo bien que pasa a la Alonsawa. No solo un pase para distribuir el juego, sino también un último pase bastante bueno el que tiene la jugadora japonesa. Y como veis, chicos, el disparo, como os decía, es bastante bueno. Con definición de 93, Lonshot de 90, ¿vale? Una aceleración de 90, una velocidad punta de 83, muy rápida. Sobre todo eso, la arrancada que tiene esta Sawa. Y, chicos, los Playstyle me hubiera gustado más alguno de disparo. Como digo, ¿vale? Que lo hubieran metido aunque sea en plata. Y luego los de oro, el doble Playstyle, pues ya digo, la pila y el de paso firme para mí no son de los mejores. Hubiera estado mejor quizá pase incisivo y cohete, por ejemplo. Pero bueno, chicos, estos son los Playstyle, vale 1,4 millones. Y si estáis crafteando poquito a poco un SBC, para mi gusto, el de Sawa tendría que ser prioridad. De verdad, cartaza de loco. Y el otro que para mí podría ser prioridad realmente es este George Best. ¿Por qué? Pues porque, hombre, la carta, la verdad, que es una barbaridad. Llevo con él 40 partidos, 23 goles, 20 asistencias, números que para la banda son una locura. 5 de skills, 4 de pierna mala. Muy buen jugador, chicos. Un jugador que, bueno, obviamente, claro que marca la diferencia. Es verdad que son 2,2 millones. Pero al ser SBC yo creo que se puede ir haciendo poquito a poco. Tenéis días para hacerlo, con la calma, tranquilidad. Sobre todo si hacéis mejoras buscando algún Totti, pues, oye, meter aquí las medias. Creo que es la primera opción, la mejor, ¿vale? De lo que hay en SBC, sin duda, yo priorizaría este Best de lo que ha salido en los Totti. Y, bueno, un jugador que puede jugar por derecha, por izquierda, incluso de MCO. De MCO lo recomiendo menos. Me gusta más en las bandas. Yo, como veis, le he puesto cazador para subirle más todavía al ritmo. Porque es verdad que la aceleración de 94 es una locura. La punta de 92 se la subimos un poquito. Y luego el tiro brutal con definición de 93. Tiro lejano de 90. El regate, como veis, también brutal con agilidad de 93. Regate de 95. Y, además, vemos los Playstyle, chicos. Y es que en dorado, en Playstyle Plus, tiene el del R1 y el de los controles, el de primer toque. Que no está mal. Tiene también trilero, para el que le gusten mucho las skills y demás. Aparte de las 5 de skills, obviamente. Y tiene también en plata el del cohete. Chicos, George Best es una opción buenísima. Y podéis completar su SBC poquito a poco en época de Totti. Y, bueno, chicos, terminamos con Vinicius Jr. Es un mini Totti. Es un mini Totti. Es verdad que le falta tiro. Pero, bueno, yo creo que el estilo de química, obviamente, recomendado para este Vinicius es el que le sube tiro y pase. ¿Vale? Obviamente. No pensaría en otro estilo de química para él. Y, chicos, muy buena la carta. Tiene las 5 de skills 4 de pierna mala, obviamente, como ya sabéis. Y, realmente, es un jugador que, además, lo podéis utilizar como delantero centro. ¿Vale? Por eso os digo que si le mejoráis el tiro, oye, cuidado con la carta de Vinicius. ¿Vale? Además, algo que tiene Vinicius, que mucha gente dice, bueno, pero para delantero igual no lo veo porque el tiro no está bueno. El tiro es muy bueno. Porque lo que es la definición la tiene muy alta. Es verdad que hay cosas que las tienen más bajitas, pero lo que es la definición la tiene muy, muy alta. ¿Vale? Jugador, como veis, que puede ir por delantero centro y por banda izquierda. Jugador que tiene 98 en aceleración y punta, que es brutal. Y, luego, como veis, lo que os digo, la definición es muy buena de 93. Aún así, subirle tiro y pase. Pero quiero que sepáis que la definición es top y, encima, tiene algún que otro playstyle en plata que le ayuda mucho a definir. El regate impresionante, como ya sabéis, se va a mover de barbaridad con agilidad de 97, regates de 95, control barón de 93 y, además, las 5 de skills, obviamente. ¿Vale? Y, como veis, los playstyle, como digo, en plata tiene Vaseline, acerocalidad y Tribela, que le ayuda muchísimo a la hora de definir. Y, además, en Playstyle Plus tiene el del cohete y tiene también el de trilero. Que, si os mola el tema skills y tal, Vinicius es de las mejores cartas para hacer esto. Es verdad, chicos, que cuesta 2,8 millones de monedas. Una carta cara, pero una carta diferente que la podéis alinear de delantero centro. Eso también te puede ayudar, si realmente lo quieres utilizar en banda, te va a ayudar a hacer cambios de posición. De verdad, muy top, chicos, la carta de Vini. No quería subir este vídeo, no quería traeros este vídeo sin hablar de esta carta nueva de Vini, que me parece una locura. Así que cerramos el vídeo, chicos, con el jugador brasileño 2,8 millones de monedas. Debe estar saliendo muy poquito en sobres, al igual que los Totti, porque el precio, evidentemente, es alto. Y, chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. Y, la verdad, que son 10 cartazas brutales, que, evidentemente, marcan la diferencia en EFC 24. Si quieres comentar algo de cualquiera de los jugadores del vídeo o de cualquier otro, házlo ahí abajo en la cajita de comentarios. Muy atentos a lo que se viene esta próxima semana, porque yo creo que EA va a traer SBCs de jugador bastante, bastante interesantes. No sé por qué me da. Creo que han traído algunos que no están mal, pero me da la sensación de que todavía queda algo grande, algo muy grande se va a venir. Estoy casi, casi seguro. Así que, muy atentos, chicos, no perdamos la fe. Vamos a seguir intentando sacar un Totti. Dejaros un buen like. Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis totalmente gratis al canal. Así que, venga, dale cañita. Y por aquí te dejo dos vídeos que hemos subido recientemente para que deseches un vistazo. Por mi parte, nada más, señores. Nos vemos mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.